Para el proceso de amalgamación va a necesitar cápsula, Dappen de vidrio y un amalgamador con velocidad programable. Después de haber seleccionado la dosis o porción de la cápsula de acuerdo al tamaño de la cavidad a obturar, programe el amalgamador en la velocidad y tiempo recomendados. La siguiente tabla le servirá de guía para conocer el tiempo de programación recomendado para cada marca de amalgamador. Ubique adecuadamente la cápsula entre las cucharillas del amalgamador, de tal manera que ésta no se desprenda durante su trituración. Finalmente, retire la cápsula, abrala cuidadosamente y deposite la amalgama en un Dappen para comenzar con el proceso de restauración. Encuentre este y más videos instructivos de nuestros productos en la página web www.newesthetic.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!